¡Vamos! Hoy, para empezar el día, vamos a ver más navetas. Ahí vimos una, que es la más importante, posiblemente la más famosa, pero hay más en la isla, y con tal de tener más amplitud de lo que es este tipo de monumento funerario, vamos a ver las navetas de Rafael Rubí, que están así en el campo, no se paga entrada ni como tal, se avisa la entrada de que haces con tu responsabilidad. ¡Ah, ya tú! De hecho, hay una valla que no se puede abrir, hay que rodearla o saltarla, y aquí hay dos navetas, así que vamos a verlas. Estamos ya los dos dentro, nos entró. ¿Estamos vivos? Hay también paneles explicativos por fuera. Es muy dináctico, se ve muy guay. Esto complementa a la Neato Estudor, porque la Neato Estudor es muy bonita, pero no puedes entrar. Y aquí sí. Así que bueno, recomendable, hay que verlas dos. Y son construcciones casi idénticas, a lo mejor difieren un poco en tamaño, pero en sí la estructura interior es la misma. Una nave con un espacio debajo, otro espacio arriba, que en este ha desaparecido, pero que eso, al menos podemos entrar y verlo como es. Esta entrada es más grande. por dentro es más alta. Sí, esta se ve más compacta, en el sentido de que los muros y el techo, no tiene apenas grietas por las que pase luz. Cuando entras, como te encuentras todo tan oscuro, da, no sé, da rollo. Está guay. Además son de la misma época, nada más se encuentran objetos o todo funerarios, que permiten datar y dar información sobre cómo era el tipo de enterramientos. En esta también se ha encontrado incluso vidrio, ropa, no. Está guay. Y por supuesto, huesos. ¡Gracias! 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 Es un edificio construido en estilo gótico mediterráneo. Es una única nave con capillas laterales y la bóveda aristada normal y corriente. Tiene mucha luz, obviamente, porque entran los ventanales, las vidrieras. Se acaba de construir en el siglo XIV. Pero claro, ahí no acaba todo. Primero atacan los turcos. En el 1558. Y está ya fatal. La dejan bastante mal. En 1626 el techo se derrumba y lo reconstruyen. Parece que se termina en 1631, según las inscripciones que hay. Y ya pues si fuera poco, durante la guerra civil sufrió muchos daños, ya que se destruyó prácticamente todo el interior en cuanto a retablos, obras... Todo el mobiliario quemado. Después de estar reconstruida, ya se haría un neo. Lo de dentro se destruye. Pues claro, queda así como que está un poco vacía esa jalada. Sí que queda una capilla, que es la de Les Animes, que es en estilo barroco. Tiene una altura bastante interesante teniendo en cuenta que es en estilo barroco. Es extraño. No había visto una capilla roca tan alta. Y hay una lauda sepucral, que está escrita en catalán. Del siglo XIV. Es muy pequeñita, está en el lateral de una capilla lateral, que si no te fijas no la ves. Me parece que es lo más antiguo que hay en toda la catedral. Me encanta. Lo más antiguo sería la base del campanario, que es de origen musulmán, ya que esta catedral se construye sobre la antigomezquita que había entonces. Junto con la entrada a la catedral, viene también la entrada para el convento de San Agustín. Es una iglesia y un claustro, construidos en el siglo XVII, pues agustinos, y se acaba en el XVIII. No clásica, pero esta no cumplió la función de culto. Parece más bien una sala de reuniones, exposiciones. Hay una profusa decoración barroca, pictórica, los muros. Esto sí está en muy mal estado. Hay incluso una red en el techo porque se están cayendo partes decorativas y tal. El patio queda muy bonito porque está así pintado de blanco, que reluce muchísimo y el día que hace el sol queda muy resultón. Además, los macescanos tenían una sala de ciencias y en esta de aquí hay, sobre todo, animales disecados, lo que más. A mí me da un poco de yuyo. Mucho yuyo. Tienen laboratorios de química, de física, está bien, de geografía, astronomía. Es como un taller didáctico. El propio edificio se usa como museo episcopal. Entonces, a la entrada, hace un repaso por lo que es la cultura talayótica. Hace un repaso. Ahí hemos podido ver, al menos, lo que no hemos visto en el Museo de Menorca, que son objetos de internamiento, vasijas, adornos... Menos mal que hemos visto algo. Ya no queríamos que nos íbamos, no veíamos nada. Está, justamente, aprovechando el bastión, uno de los cinco bastiones de la muralla. No deja de hacer fotos. Tiene que dejar la cámara. Aquí he hecho algún video pirata. El museo está bien porque hace un recorrido tomológico, desde los primeros pobladores en el Neolítico, hasta que ya empieza a haber una primera civilización, que es la petalayótica. Y se muestra y se explica todos los restos que aquí tienen expuestos. Desde la época postalayótica hasta la época romana, había muchísima comercio naval. Porque si no, no se encontrarían restos de otras culturas aquí en Menorca. Por ejemplo, se han encontrado foras de vino de época proto-histórica que provenían de la península ibérica. Es muy interesante ver que en épocas tan antiguas que da la impresión de que no hay una tecnología naval importante, se podía llegar. Hemos decidido elegir un sitio que tuviese una buena reputación en el Tripadvisor. El elegido ha sido un restaurante antiguo que aprovecha la construcción de un molino del siglo XVII-XVIII. Toda la sala que era almacén la han restaurado como comedor. El sitio es elegante. Al hacer una reforma bien hecha en la cual deja a la vista toda la piedra limpia, bien iluminado y un mobiliario adecuado, hace que el conjunto sea muy agradable. La comida ha estado bien. Está muy bien. Muy bien. Sobre todo es un sitio para comer carne a la brasa. Sí, porque es un asador. A mí no me apetecía carnes esta vez, así que me he pedido un macalao, que está muy bueno. Lleva un secreto ibérico que estaba a la brasa. Luego nos han contado que los propios hijos se casaban entre ellos para mantener todo el poder, ya que consiguió ser una familia influyente. Se ven en los techos algunos escudos de las distintas sagas familiares. Muy chulo. Está muy bien hecho. El sitio es muy bonito. Muy tranquilo. Un buen cocinado. Es recomendable. Un buen cocinado. Un buen cocinado. Usted es muy bonito. Un buen cocinado. Pero ya que en la ciudad se quedó Hemos venido hasta esta necrópolis, aunque ya hemos visto alguna más, porque esta es excepcional. La cantidad que hay de cuevas excavadas en la roca. Hay 14 hipogeos, o sea, tumbas excavadas en la roca, que abarcan desde finales de la Edad de Bronce hasta la época islámica. Las cuevas más antiguas son pequeñas, de planta circular, imitando las casas de época talayótica. La cueva más espectacular de todas presenta motivos arquitectónicos clásicos en relieve en su fachada, con jambas y con humo en dintel. Y además es la más grande, o sea, es enorme. Si antes hemos visto cuevas como esta, que era para todo un poblado, pues hay 14, no todas son tan grandes como esta. Pero, ale, ale, es impresionante. Y también me sorprende que la cueva no haya colapsado, porque hay mucho espacio, hay pilares, pero claro, lo que han excavado de roca, y ha sabido muy bien cómo dejar los pilares para soportar el peso entero de la superficie. Es sorprendente. El enterramiento era el cuerpo sobre el suelo, con un pequeño ojo funerario, cerraba la tumba y hasta que enterraban al siguiente. Habría una puerta, obviamente, no estaría abierta. Sí, se dejaba en un sitio, había tirado, no. O sea, lo cogían con todo el respeto al mundo y lo ponían en su sitio. Y con sus ofrendas, había unos ritos y se salían de la tumba, cerraban y hasta la próxima vez que tenían que enterrar a alguien, pues estaba el... No había hoyo. No, no había hoyo. Esas son cosas posteriores. Los enterramientos talayóticos son en un hipogeo o en una naveta, el cuerpo... Joder, con la puta moscada. El cuerpo sobre el suelo y ya está. Si llegaba un momento en que ya el siguiente cadáver ya no cabía, lo único que hacían era apartar los huesos y poner el siguiente cadáver. Este hueco se utilizaría en la época talayótica como enterramiento para una urna cineraria. Esto por el tamaño parecen enterramientos infantiles. La entrada es libre y gratuita. Esto está, digamos, en plena montaña y luego está abierto. O sea, no hay ni valla, ni vigilante, ni cámaras. Así que respetemos. Tratadlo con cuidado. No dejamos ni basura ni tampoco hagamos grafitis, que hemos visto alguno. Al estar esto en todo el entorno, pues tendrá la sensación de naturalidad. Como ya he dicho antes, de que no está muy tocado por la mano de lo humano. Lo cual se agradece, está bien. Está chulo. Está chulo. Pero bueno, también hay más gente que está más pendiente de hacerse fotos y selfies de lo que está viendo. Y seguramente ni siquiera sabe que está viendo. Esperemos que este vídeo sirva para informaros y que vengáis aquí con una base. Y así ya, pues, lo disfrutéis más. Escultura. Para este cochecultur hemos anaquilado un coche, como hacemos casi siempre. Lo hemos anaquilado a través de Ryanair, usando su vuelo. La compañía ha sido Autos Menorca, que está integrada dentro de OnesCars.com. Esta compañía está fuera del aeropuerto y suponemos que por eso es tan barata como otras tantas que son de low cost. Además, aquí se paga una tasa especial. Sí, algo así como un impuesto por contaminar. Algo así. Tasa de combustible, la llaman. Pero al tener en nuestro seguro tu riesgo, pues eso ya no lo han quitado. No lo hemos pagado. No lo han quitado. Por ejemplo, aquí en esta playa, y en general en todas, las que son vírgenes como esta, la Posidonia, en general toda la alga, no se recoge, se deja en el litoral, porque esta permite que cuando hay temporales o viento, protege la arena y no se erosiona. Por lo tanto, es una barrera natural frente a la erosión. Este viaje en Menorca ya se acaba aquí. Entonces, lo vamos a despedir. Ha sido divertido. Da esa sensación de que hay mucho para ver, pero hay que ser selectivos, como siempre hacemos. Y en general hemos intentado combinar cultura, gastronomía, historia, arqueología, excavaciones, ciudades, playa... Un poco de todo. Uno parar. Uno parar, más o menos. Ha estado bien. Ha estado bien. Y coche para aquí y para allá. Indescendible. Y aquí ya nos despedimos, en esa playa tan bonita y tan chula. Ya decimos adiós a Menorca y hasta la otra. ¡Ale! 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 Gracias por ver el video.